¿Cuál es el panorama que se espera al país para los próximos meses? En el país aún no se soluciona más de 18 meses que se viene generando la situación en nuestro país. Bueno Jimmy, en primer lugar ya estamos en la recta final del año, ¿verdad? Y sabemos por la reciente emisión del Fondo Monetario que vino acá que la contracción de nuestra economía este año va a ser mayor que lo que fue en el año 2018. El fondo está hablando de una contracción prácticamente de un 6%, por encima del 3% del año pasado. Y además nos dicen que todo apunta que el año 2020 va a ser un tercer año de contracción económica, pero definitivamente ya no estamos entre los países que está teniendo el crecimiento económico más grande o más alto en Latinoamérica. Y esto se debe a la crisis política, que ya lleva 19 meses después de haber estallado y en donde prácticamente en los últimos 6 meses no ha habido ningún progreso. Está estancado el diálogo y la represión continúa. Si bien es cierto que ya no está muriendo gente todos los días, no se puede manifestar en las calles. Hay una guerra declarada en contra de la Iglesia Católica que ha tenido una resonancia en todos los países donantes principales para Nicaragua y una resonancia negativa para el gobierno. La libertad de presta es muy limitada en Nicaragua. No hay separación independiente de los poderes y todavía no se ha acordado, y esto es importantísimo, una reforma electoral que le daría confianza a los ciudadanos nicaragüenses que podremos salir de esta crisis por vía de elecciones libres en el año 2020 o 2021. De no haber elecciones limpias y transparentes como lo demanda el gobierno de los Estados Unidos, ¿podría Nicaragua ser sancionada o expulsada de la Organización de Estados Americanos con la aplicación de la Carta Democrática? Jimmy, yo creo que no es tanto lo que está exigiendo los norteamericanos, es lo que está exigiendo la población de Nicaragua y es lo que exige la constitución política de Nicaragua, en donde se hablan de elecciones en donde el pueblo, que es el soberano, escoge a su gobierno. Uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como nación es lograr efectuar transiciones políticas de una manera pacífica y democrática como la vasta mayoría de los países latinoamericanos. Ahora, en cuanto a sanciones, ya tenemos a, creo que son 14 nicaragüenses que han sido sancionados individualmente y una institución financiera también. Pero lo que me llama la atención a mí con esta reciente firma de una renovación de la orden ejecutiva del presidente Trump es que los Estados Unidos pareciera tener una nueva onda, llamémosla así, de sanciones o por lo menos las está contemplando. En los últimos dos o tres días hemos visto tres tweets del secretario adjunto para Latinoamérica, Michael Kozak, celebrando el hecho que hace un año se sancionó a la vicepresidenta y a Néstor Moncalao y el hecho que hayan salido estos tweets tres veces hace que mucha gente se esté preguntando si no vienen más sanciones. Yo creo que, yo no descarto eso, no creo que necesariamente vayan a salir antes del año nuevo, pero de continuar el impasse en que estamos ahorita nosotros los nicaragüenses, a mí no me extrañaría que el año nuevo vinieran más sanciones norteamericanas, pero lo que yo creo que es más inminente es que los países de la Unión Europea le apliquen sanciones a Nicaragua que serían parecidas a las que ya los Estados Unidos y Canadá le impuso a nuestro país. A pesar de los conflictos políticos, sociales y económicos que están presentándose en América Latina, no se ha dejado la mirada de Nicaragua en el caso de Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Qué tipo de sanciones podrían ser ahora? Porque se han sido más dirigidas. Bueno, yo creo que en el caso de la Unión Europea ya tenemos una fórmula mágica de ello, ¿verdad? Los cancilleres se pusieron de acuerdo en que las sanciones serían flexibles, no afectarían al pueblo y serían gradual. Pero yo creo que después del error grande que cometió el gobierno al no permitir la entrada a Nicaragua al ministro de cooperación española, yo creo que no descarto que antes de finales del año los países europeos aprueben sanciones que esencialmente son las que ya aprobaron Estados Unidos y Canadá y que no afectan al pueblo, son graduales y que son flexibles, ¿verdad? ¿Esas sanciones no estarían dirigidas a expulsar a Nicaragua del acuerdo de Lada? Esa podría ser más adelante, pero acordate que lo importante aquí es que no vaya a causarle daño para los europeos al pueblo. Entonces yo no veo que ellos van a entrar en estas sanciones aplicándole sanciones que pudieran perjudicar a la población y sacarnos a nosotros o suspendernos de Lada podría impactar a la población. ¿Qué se podría esperar para el próximo año 2020 tomando en cuenta de que el gobierno aún no muestra voluntad de solucionar la crisis ni buscar un diálogo con la oposición que lo sigue demandando? Yo guardo todavía la esperanza de que Daniel Ortega va a superar lo que yo llamo el malestar de Evo que él tiene y que es lo que yo creo que ha provocado pues lo que vimos en Masaya en la iglesia de San Miguel Arcángel la represión contra una familia lunesa que lo vimos todos en las redes sociales hace un par de días. Y el mal de Evo es un temor que él tiene de que le podría pasar a él aquí en Nicaragua lo que le pasó a Evo Morales en Bolivia. Entonces yo creo que Daniel lo que está queriendo hacer ahora es meter en miedo al pueblo de Nicaragua y puedo decirle que aquí no habrá una repetición de lo que pasó en Bolivia. Ahora, el problema es que eso es lo que está provocando una renovación de sanciones en no solo Norteamérica sino que en Europa Occidental. y eso sumado a la decisión de Daniel Ortega de no permitir la entrada a Nicaragua del ministro de Cooperación Española, el señor La Iglesia, yo creo que lo que va a hacer es acelerar las sanciones de la Unión Europea para Nicaragua. ¿Eso estaría alargando la crisis en el país? Yo creo que lo que está alargando la crisis en el país es la falta de voluntad del gobierno de sentarse a dialogar. Lo que necesitamos acá es buscar una salida a la crisis con elecciones que sean creíbles, que sean observadas, no acompañadas, con elecciones que nadie podrá cuestionar lo antes posible. Y la expectativa de eso es lo que nos puede permitir dejar de un lado la crisis. Mira, gestos son importantes para crear confianza otra vez en Nicaragua. Un gesto hermoso que haría mucho bien para el bienestar del país es que los 155 aproximadamente encarcelados que hay en Nicaragua ahora sean puestos en libertad para la Navidad. Muchas gracias por habernos recibido aquí en su oficina, don Francisco. Muchas gracias para ustedes en el canal VosTV. De esta manera vamos a retornar a estudio. Hay que recordar que tras la crisis sociopolítica generada en el país el 18 de abril del 2018, los organismos internacionales de derechos humanos ya contabilizan que al menos 326 personas han sido asesinadas durante ese transcurso. De esta manera retornamos a estudio.